Estamos aquí desde el evento Miss Gay Tala 2017. Estamos a punto de dar inicio a la caravana, el desfile de la marcha de la diversidad sexual en Tala, Jalisco. Acompáñanos. La diversidad sexual en nuestros tiempos ha dejado de ser un tabú. Día con día interactuamos con personas con diversas orientaciones sexuales. Son parte fundamental de la sociedad y no tenemos por qué prejuiciar. Son hijos, hijas, trabajadores, patrones, doctores, enfermeras, maestros, etc. Como cualquier sector de la sociedad tienen detractores que se encargan de resaltar sus fallas, pero son seres humanos. Señores, seres humanos, con todo lo que esto implica. Música 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 Cabe mencionar que el día de hoy fue la primer marcha en pro de la diversidad sexual aquí en Tala. Cabe mencionar que el día de hoy fue la primera marcha en Tala. Cabe mencionar que el día de hoy fue la primera marcha en Tala. Cabe mencionar que el día de hoy fue la primera marcha en Tala. Cabe mencionar que el día de hoy fue la primera marcha en Tala. Que eso no estaba permitido en Tala que a pesar de que por su número de habitantes ya es una ciudad, por su conservación todavía es un pueblo. Cabe mencionar que el día de hoy fue la primera marcha en Tala. Cabe mencionar que el día de hoy fue la primera marcha en Tala. Cabe mencionar que el día de hoy fue la primera marcha en Tala. Tengo la edad de 22 años y yo vengo a representar, digna y orgullosamente, el fraccionamiento de Puerta Grande, municipio de Tala, Jalisco, el cual sería un gran honor para mí poder representar. Estoy aquí para ganar el respeto y el cariño de cada uno de ustedes que nos merecemos cada uno de nosotros. Tener la corona en la cabeza no significa ser reinas. Reinas y ganadoras somos todas de pisar este escenario. Muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes. Desde un genuino lugar de este bello municipio, lleno de costumbres y tradiciones, orgullosamente vengo representando Tala Jalisco. Mi nombre es Catherine Ramírez, cuento con la edad de 18 años. Hola muy buenas noches tengan todos ustedes, apreciable jurado y público en general. Esta noche Tala se viste de colores al presencial estimado neto LGBT. Vengo representando al cultivador de maíz, es orgullosamente San Isidro de Mazatepec. Mi nombre es Romina Navarrete, tengo 21 años de edad. Muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a sus amigos. Gerardo Cedillo Caguancho, esta noche se ofrecen ustedes de Calani Díaz, señor. Vengo representando orgullosamente Tala, ciudad de los clientes. Caguancho, esta noche se ofrecen ustedes de Calani Díaz. Hoy vengo a hablarles sobre el tema del respeto, ya que carece mucho nuestra comunidad. Para ejercer el respeto hay que empezar a aceptarnos tal y como somos nosotros mismos primero, para después ejercer a las más comunidades. Como dijo Benito, ¿cuál es? El derecho al respeto en pleno, vela a pa. Les voy a hablar del tema acerca del respeto e igualdad. Un homosexual es el que arregla a las mujeres para dejar las bellas para el certamen. Es el enfermero, es el médico que te detiene el parto de tu hijo, es el arquitecto, es el psicólogo, es el dentista. Pero es el raro, es el feo, el amenarado, el excluido por sus hermanos. Esta noche mi tema es de la madre. Madre es aquella persona que con dolor de parto nos trajeron al mundo. Es aquella que nos cuida, nos protege y nos corrige. He tenido que enfrentar a la sociedad a la gente que no es homosexual, ser condenado. Yo me pregunto, ¿cómo puede ayudar a la persona que ha nacido así? Yo soy así, desde el primer momento. A mi madre, 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 a mi madre. Es un deber necesario dar las gracias. Pues es en el agradecimiento donde se encuentran las grandes memorias. Una de ellas, mi más grande sueño, haber sido a Verna Gaitala 2016. Un aplauso bonito chicos para Itana, Alfa y el de la gente que nos promete. Caterine es la ganadora de nuestro cuarto, cuarto, cuarto lugar. Tienes que aceptar nuestra belleza Gaitala 2017. Un aplauso bonito para Caterine. Marilyn es la ganadora de nuestro tercer, nuestro tercer lugar. ¡Vale, chico, honor! ¡El segundo lugar es para Caterine! ¡Caterine se lleva el segundo lugar automáticamente! ¡Reviva! ¡Reviva! ¡Esta belleza Gaitala 2017! ¡Vale, chico, honor! ¡Gracias! ¡Vale! 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 ¡Gracias!